Música Vamos a dar todo lo que tenemos, todo nuestro corazón, todo nuestro espíritu para que cuando este pueblo alcance su cumbre luminosa las generaciones de entonces miren hacia atrás y digan que este fue el tiempo en que los puertorriqueños cobramos conciencia de nuestras grandes posibilidades y formamos voluntad para realizarlo. Muchas gracias. Música Música Música